Y a más de un año de la denuncia no se ha avanzado en absolutamente nada. Ya los parlamentarios del movimiento al socialismo ya han sido demasiado cómplices y en cierta manera aplaudimos que aunque después de un año se estén pronunciando porque ya es evidente la protección, el encubrimiento que existe de la justicia principalmente del departamento de Potosí. El gobernador de Potosí goza de una total impunidad en complicidad evidentemente con el señor Arce que no ha hecho absolutamente nada para esclarecer este hecho y mucho menos el ministro de gobierno no hace absolutamente nada. El gobernador del departamento de Potosí se ríe a día de hoy en la cara de todos los ciudadanos potosinos porque goza de impunidad. Si ustedes recordarán ya hemos solicitado una petición de informe escrita que hasta el día de hoy no nos llega y también hemos solicitado una petición de informe oral que estamos a la espera de que se pueda programar. Hemos dicho claramente que hay una total complicidad e encubrimiento incluso por parte del fiscal general del estado que no hace absolutamente para esclarecer ningún hecho principalmente en el departamento de Potosí.